Y un popurrí bien sonoro pariente, vamos a ver a estos sonoreños en vivo Dice Jálese compa cala, compa cielillo, puro pasito cierreño pariente Dice el más o menos, así Mi negra ven a bailar, la cumbia barulera, mi negra ven a bailar, la cumbia barulera Bailemos en alta mar, prendiendo cuatro velas, bailemos en alta mar, prendiendo cuatro velas Báilala, 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 abriétala, que apriétala, apriétala, que apriétala, báilala, minera Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando bailo yo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene esta brosura la cumbia barulera Porque tiene esta brosura la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala minera Y apriétala que apriétala, bailala minera Y seguimos a grande mis amigos con el papurri sonoro dice Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Y cuando regreso viene estrapeado, viene cansado Es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada Y a medianoche viene borracho Y como el ser cacho y apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica la mortifica Fue la frase que me dijo, lastima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va de fiesta también me lleva Se toma un trago, viene mareado y cuando regresa, él se dormina enseguida Pero el otro es lo contrario, se va de fiesta y nunca me lleva Cuando una de mía que estamos pasando, como es el tacho de apenas llegar Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Seguimos con la más pedida mis amigos, se llama el viejo del sombrerón ¡Soloreño! Tengo un patico, mi hija ¡Ay, de! ¡Eh, eh, eh! Dice que vino tinto, pero es un rojo, va mi carrito Es un último modelo Él siempre andaba conmigo a donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Y nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigue una chica Él me lleva a donde quiera ¡Váil a la vieja mujer! ¡Señorita! ¡La llevo! ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo del sombrerón! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hacia un edificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se ríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo al pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo al pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene mareada Con el pi, pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi Y me tiene mareada Con el pi, pi Ay, no Me tiene muy mareada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hago tan agua Sobre una piedra De un edificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra Parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra Parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene mareada Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi Ya me tiene mareada Con el pi, pi ¡Gracias por ver!